Muy buenos días, nos encontramos aquí en Bahía de Chalco con un gran amigo Moisés, un gran luchador social, en este caso mi líder. ¿Cuáles son tus datos? Mi nombre es, permíteme tantito, una disculpa a todos, vamos a quitar el cubrebocas, perdón, una disculpa. Mi nombre es Moisés Ramírez Silva, soy hijo de un fundador de Bahía de Chalco desde 1979, vivo aquí en Bahía de Chalco desde que nací. Sí, respecto a este gran liderazgo que tiene aquí en Bahía de Chalco, ¿cuáles son las propuestas de trabajar para los bahichaquenses? Creo que hay muchas propuestas, pero quiero comentarles que mi trabajo como líder natural lo empecé desde los 15 años. Empecé en Bahía de Chalco en la gestión social en los jóvenes, en la juventud popular, en el Frente Juvenil Revolucionario, en la vanguardia juvenil, también en otros sectores, en ese entonces en el Partido Revolucionario Institucional. Hoy, completamente sigo trabajando como gestor social en una asociación civil que conformamos todos los fundadores de Bahía de Chalco, que se llama Unión de Lides y Fundadores de Bahía de Chalco. El mensaje que le daría a los bahichaquenses, ¿cuál sería? Miren, yo en sí, yo tuve el problema del COVID, yo me enfermé, realmente no es un juego. Yo les recomiendo a todos y cada uno, bahichaquenses, amigos, que realmente se cuiden mucho ahorita en esta Navidad, que van a estar junto con todas sus familias, con el cubrebocas, con el gel, con todas las cosas necesarias para que realmente ustedes se cuiden bien y se la pasen de maravillas con toda su familia. También se les quiero comentarles que viene un nuevo proyecto para Bahía de Chalco. Realmente necesitamos la unificación de todos y cada uno de ustedes como ciudadanos. Realmente que confíen en su amigo Moisés Ramírez Silva. Viene por un proyecto que es para todos los bahichaquenses. Vamos a trabajar en conjunto todos los ciudadanos y ciudadanas para un bien y un bienestar social en nuestro gran municipio. Felicitando a todas las madres solteras, a los jóvenes, a los deportistas, a la gente adulta, a la gente, a los niños, a los jóvenes, en todos los aspectos. Felicitarlos a los doctores, a los luchadores de la lucha libre, a todos los compañeros que realmente estamos adentro de todo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les desea a Moisés Ramírez Silva. Les desea que se la pasen muy bien y lucha es lucha en Bahía de Chalco.